¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me lo han regalado, se han adelantado un poco para que empiece ya después de estas navidades que han sido un poco con tantos turrones y tantas cosas, hemos perdido un poco la línea, pero enseguida en una semanita ustedes lo verán. Dietproteica.com, www.dietproteica.com. Y si no, en farmacias dentro de muy poquito la van a poder adquirir. Así que ya empezamos y tenemos aquí a nuestra invitada esta noche, Ana Miss Fuster. ¿Qué tal estás? ¡Muy bien! De vivir la vida, pero ¿qué le vamos a hacer? No me dejaron escoger y aquí estoy, defendiendo el pabellón. O sea, ¿preferirías otra profesión antes que ser bruja? ¿Preferirías haber sido peluquera, maquilladora? Bueno, pues yo canto, bailo, hago cine, soy actriz, escribo, he escrito tres libros, he grabado tres discos, he hecho ya varias películas, con lo cual... Pero vamos, que soy bruja y ¿qué le voy a hacer? Pero que es un... para mí es una forma de... no de ganarme la vida, pero sí es una forma de vivir muy diferente a la vuestra y que la verdad es bastante, bastante complicado. Pero bueno, gracias a Dios he llegado a ser la máxima autoridad mundial en ocultismo, le moleste a quien le moleste. ¿Quién decide esto? ¿Quién decide que eres la máxima potencia en ocultismo? ¿Quién lo decide? ¿Cómo lo sabemos? Te cuento, más o menos debes de conocer logias, las logias, pues hay logias de templarios, hay logias de masonería, de illuminati, pues es una logia también la que escoge a la máxima autoridad en ocultismo, que lógicamente tienes que pasar unas pruebas, llegar a unos niveles y dominar lógicamente el ocultismo, con lo cual yo tengo en mis manos, Sonia, las fuerzas del bien y del mal. Yo soy especialista en romper hechizos de magia negra, con lo cual tengo que conocer muy bien, soy especialista también en conectar con el más allá, pero de nivel alto, superior, que no necesito que me muestren fotos ni que me den ningún tipo de información. Quiero decir que si algún día te apetece, haremos aquí una sesión realmente espectacular y verídica sobre todo, que los espíritus se comunican a través de mí, pues para dar mensajes a quien esté predispuesto o pregunte cosas, pero es un tema muy delicado con el que hay que ser muy, muy crítico, porque en este país, en este momento, nada más que hay payasos, mangantes y estafadores, y eso a mí me duele tantísimo. Ana Mís, hemos visto unas imágenes donde hemos visto situaciones complicadas, con grandes enfrentamientos, ¿qué le dirías a todas esas personas que dicen que no eres bruja, que es una mentirosa? Y bueno, y a la gente que te ha criticado estas actuaciones en televisión. Mira, yo a las alturas del partido, a estas alturas del partido, me importa, como decimos en Andalucía, me importan, hay menos. Quiero decir que todas estas situaciones complicadas, como tú dices, para mí han sido pasos, pero de todas esas personas que se metieron conmigo, que me criticaron, ¿dónde están? Pero yo sigo aquí, esperándote, con lo cual, es que estoy satisfecha, muy satisfecha de mi labor, hago una gran labor social, pienso, siempre hay personas que pueden estar completamente en desacuerdo con lo que yo hago, pero están en su derecho, ¿no me entiendes? Quiero decir que mi abuelita ya me dijo, no le gustarás a todo el mundo, y ciertamente tenía razón, pero realmente me doy cuenta de que las personas que me critican o que me envidian, es porque yo siempre estoy por delante de ellos, con lo cual, yo no envidio a nadie, no tengo por qué. Pero, Ana Mís, esta actitud quizás es la que el día 31, hace unas semanitas, estuviste en Salva Media Tarde, ¿no?, que estuvimos viendo, y tuviste algún enfrentamiento con la presentadora, con los colaboradores, hubo un malentendido, o no sé si fue malentendido, respecto a Kiko Hernández, sobre su salud, ¿qué tienes que decirme a todo eso? ¿Estás realmente arrepentida de lo que dijiste? No, yo arrepentida, no, tendrían que estar ellos arrepentidos, porque vuelvo a repetir, el que se mete con la bruja va listo, yo como amiga soy maravillosa, pero como enemiga no tengo igual, con lo cual, no te metas conmigo porque lo puedes pagar muy caro. Y ellos saben, yo en el día de Sálvame estoy, vamos a ver, revelada, porque ellos tienen un micro todos los días, yo tengo una vez de vez en cuando, porque tampoco tienen pantalones para aguantarme todos los días, ni yo quisiera, pero me refiero que estaban ahí no sé cuántos eran y me los comí, me los comí. Nadie en este país tiene los pantalones de hacer la televisión que yo hago, para bien o para mal, cuidado, le puede gustar, pero que yo doy unos picos de audiencia increíbles, eso si no, no me llamarían. Pero eso suena un poco a Aida Nizar, ¿no? Aida Miss, cuando Aida se sienta y dice, yo soy la reina de la audiencia y tal, tú cuando la ves a ella echarse piropos a ella misma, ese tipo de personas, ¿tú crees que eso está bien en televisión? ¿No crees que a lo mejor es un poco, es una opinión? Yo soy, no, no, es que, vamos a ver, yo tengo un problema. ¿Esta Aida Miss es la Aida Miss real? ¿La que yo tengo delante es la que está en su casa también? Verás, yo es que tengo un problema tremendo, querida, yo me veo maravillosa. Pero si me parece estupendo. ¿Qué quieres que le haga? ¿Qué quieres que venga aquí de humilde diciendo que no sé qué? Pues no, no, mi mamá me decía, hija mía, eres la hostia, y yo me lo creí. No, no, si está muy bien, pero ¿no crees que es eso lo que te causa estas envidias, estos rencores, estos problemas? Además, a lo mejor, la Aida Miss que está en su casa, no sé, te pregunto, ¿es diferente a esta que vemos en televisión o es la misma? A ver, a ver, yo no estoy, 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 el vestido. Oye, yo desde que me levanto voy con los tacones. ¿Sí, no? Sí, 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 y te digo una cosa, me maquillo todos los días, y esto, pero quiero decirte que... ¿Y vas así a comprar el pan, por ejemplo? Hombre, con la peluca verde no, pero con una de color rosa, ¿por qué no? No, pero vamos, si ahora mismo al salir a mí me da por ir a comprar el pan, pues yo voy con la peluca y al que no le guste lo siento. A ver, yo pago el pan como cualquier otro hijo de vecino, con lo cual, si por llevar una peluca verde no me lo quieren vender o me lo quieren regalar, es su opción. Pero yo nunca he ido a ningún sitio que me hayan cerrado la puerta, ¿me comprendes? Entonces, pues, ¿que no le puedo gustar a todo el mundo? Lo sé, lo sé, pero es que ni tú, ni el señor aquel, ni nadie, gustamos a todo el mundo para los gustos, hicieron los colores. Te voy a dar una serie de nombres, Ana, si quiero que me digas qué ocurrió con cada uno de ellos y cómo ves, qué me dices sobre esta persona. Ah, claro, estupendo. El primero es Kiko Hernández, ¿qué te hizo y qué ocurrió? Para que la gente lo sepa. En el primer, no sé si recuerdas, en el primer Sálvame Deluxe me puso de mentirosa, de estafadora, bueno, me dijo verdaderas barbaridades y yo, que siempre doy una oportunidad, ha tenido muchos años para pedirme disculpas, porque yo a él no le he hecho nada, para que él en un momento de lucimiento personal me dijera todas esas barbaridades sin conocerme. Cuidado, si me conoces y te he hecho algo, pues bueno, di lo que quieras, pero ellos tienen un micro todos los días y yo lo tengo de vez en cuando, pero vuelvo a repetir, Kiko, pídeme disculpas, porque si no lo tienes claro, ¿eh? ¿Cómo que lo tiene claro? Bueno, ya se verá. Yo tengo mucha paciencia. Belén Esteban, en el mismo Sálvame Deluxe, cometió, vamos, en aquel momento, vamos a ver, cómo se puede tener como reina del pueblo una persona con todo lo que ella ha confesado, que yo no he dicho nada, ¿vale? Lo ha confesado ella, entonces, a ver en qué país estamos, que si estafadora, que a esta señora no la llamen porque es una mentirosa. Pero tú, ¿qué te has creído? ¿Que no sabes hacer algo con un canuto? ¡Ignorante! Yo tengo tres carreras universitarias, ¿me entiendes? ¿Para que una ignorante me diga que soy una mentirosa? ¿Qué has estudiado ahora, Miss? Pues mira, he hecho tres carreras universitarias en Estados Unidos. Psicología, filosofía y letras y lengua y literatura. Y en este último año, que he estado fuera de España, en este último año y medio, he hecho un máster de política internacional. Con lo cual, yo no soy ninguna desgraciada para que una ignorante, que no sabe hacer nada con un canuto, me diga que soy una mentirosa, que es una estafadora. Pero tú te has creído. Pero fíjate, la vida es sabia y la ha puesto donde merece. Ha terminado sus días, le dije, nunca serás feliz. Y efectivamente, nunca has sido feliz. Ahora, si estas personas a mí me piden disculpas, porque yo no les he hecho nada. Yo simplemente tengo mucha paciencia y sé esperar. O sea, que los problemas de Belén Esteban, Kiko Hernández se solucinaría pidiéndote perdón. Efectivamente. Ya no tendría más problemas en su vida. Bueno, que me pidan perdón, que me pidan disculpas en público, igual que me ofendieron. Rosa Benito, ahora Miss. ¿Qué te pasó el otro día? Que os veíamos ahí enfrentada. ¿Qué pasa ahí? Bueno, porque Rosa Benito, pues ha vendido... Rosa Benito siempre quiso ser Rocío Jurado. Y Rocío Jurado es única, en paz descanse y no hay otra. Pero ella siempre quiso ser. Entonces, ¿qué pasa? Ella se considera moedano. Ni moedano ni demonios. A ver, ella me dijo... Y voy a decir una incorrección. En ese primer Sálvame de Luz me dijo que ella tenía el coño viejo. Efectivamente, por eso su marido le ha puesto los cuernos tantos años. No hay más que hablar, si solo me coja sus palabras. Entonces, el otro día me dio la gana de decirle cornuda, cornuda y cornuda. Y se tuvo que callar, porque es la pura verdad. Oye, ya está vendiendo que se han reconciliado los... cuyones. Para acabar el círculo de este programa, desálvame Jorge Javier Vázquez. Bueno, le pedí en ese mismo programa, le pedí que me ayudara a quitarme la chaqueta, porque tampoco he matado a nadie, no he asesinado a nadie. Y me dijo que no, que él no me ayudaba a quitarme la chaqueta. Pues no me ayudes, tú no te preocupes, yo sé esperar. O sea, que estas personas que te he preguntado, que te he comentado, tienen o que pedirte perdón o que atarse los machos, ¿no? O que aguantarse los machos, sí señora. A atarse los machos porque no sabemos lo que puede pasar. No lo sabéis vosotros, yo sí. Yo sí lo sé. Date cuenta que... A ver, cada uno se defiende con lo que tiene. Y yo calladita estoy mucho más guapa, pero cuando me tocan mucho los pantalones, ahí salta la bruja. Y, repito, la audiencia que yo doy no tiene pantalones, ni todos los de Sálvame Juntos pueden conmigo. De hecho, me los comí. ¿Me echaron del plató? No. Yo me fui indignamente, ¿eh? Ahora, mis, las situaciones más complicadas que yo he visto tuyas en televisión las tenemos resumidas en este vídeo. ¿Ah, sí? Venga, vámonos. Que soy inocente. ¿Eres inocente? Y me han tratado como un delincuente y soy inocente. Te puedo... Bueno, no es ninguna broma. Naturalmente que no es ninguna broma. Ahora, mis, usted empieza... A raparse el pelo. No se puede tocar... Ni un pelo. ...el pelo que cae. Ahora, mis, tienes... Esta es mi primera protesta por esa sentencia tan mal hecha. Y si tengo que llegar a últimos extremos, me puedo cortar hasta la... El padre de mi hijo es Mateo Turró Calvet. El director del BEI, del Banco Internacional de Inversiones en Luxemburgo. Que podéis comprobar fácilmente quién es. Con lo cual, conozco muy mucho a todos los implicados en este tema. Estoy destruyendo... Todo... Estoy destruyendo todo... Todo atisbo de esa Aramis Fuster que vosotros os imagináis que soy, que no soy. Para una bruja, regalarle una escoba es regalarme un coche. ¿Cómo? Claro, porque las brujas vuelan en escoba. Con lo cual... Entonces no necesito más el chofer. El chofer ya no lo tiene que recoger más. Pues eso, fíjate. Lo que pasa es que, claro... Móntate para ver. Este extremo no lo voy a meter donde se lo metían las brujas antes porque es muy delicado. Pero que, fíjate... Y entonces te gusta el color. Y el chofer... ¡No, me encanta! ¿Estás ahí, mamá? Ah, estás comunicándote con tu mamá. ¿Estás ahí, mamá? ¿Está tu mamá aquí? ¿No? ¿Qué leyes? Mi nena, mi nena, mi nena. Mi mamá... Mi mamá nunca me llamó Aramis. ¿Te decía mi nena? Mi mamá me llamaba... Mi nena. ¿Pero lo escribiste tú misma, Aramis? No. ¿No? Yo no escribí nada. No. Yo no escribí nada. Si ustedes necesitan comunicarse con alguien, una persona fallecida que no han podido despedirse, cualquier circunstancia que ustedes tengan, llámeme, por favor, porque lo podemos conseguir. Aramis, te vemos haciendo de un poco a Ann Germain en este programa en Miami. No, no, un momento. Iba a decir eso. Ah, pues sí. Ni me llamo Ann ni mi apellido Germain. Yo soy de verdad, ¿eh? ¿Estás diciendo que Ann Germain no lo es? No, no, no. Yo digo que yo soy de verdad. Ann Germain, que no lo es, lo has dicho tú. Yo no he dicho eso. No, no, te pregunto cómo dices. Yo soy de verdad y... Yo soy de verdad porque yo no necesito información, yo no necesito foto ninguna y un día te lo puedo demostrar. Yo no necesito saber dónde una persona tiene los cuadros en su casa ni lo que se mueve en un perchero. ¿Cómo te tratan en Miami? ¿Te sientes bien tratada? Me siento bien tratada, muy querida, pero sobre todo muy, muy valorada. Muy valorada. Aquí el ocultismo, esto se toma todo a pito reo en este país, ¿me entiendes? Pero las fuerzas y las energías es algo muy importante y llegar a donde yo he llegado cuesta muchísimo y hay que renunciar a muchísimas cosas. Y el precio de ser quien soy y de estar donde estoy, el precio es muy caro porque es la soledad. Ahora, Miss, tengo un reto para ti. Yo también tengo un brujo, un brujo especial aquí. ¿Ah, sí? Sí, sí, perdona. Lo tengo ahí sentado. Es un brujillo que a veces se porta bien, a veces mal. Hoy le están haciendo un cambio de imagen que está muy guapo que nadie nos lo está haciendo nuestro Racasas, que es el mejor estilista que tenemos aquí en España. Y bien guapo que es, ¿eh? Y muy guapo, así que te está esperando a la cadira de la virgad. Así que adelante. Uy, yo me como. Espero que nos digas la verdad. ¿Cómo se llama este señor? Él es Jordi Anjauma y el estilista es Racasas. Lo que él no sabe es que yo desayuno todos los días Jordi Sancho. ¿Sí? Pues venga, ahí tienes uno enterizo para ti. Venga, Aramis, adelante. Bueno, hoy tenemos una persona que, como veis, crea controversia. Se la ha conocido por magia negra, también ella es creyente, ha hecho hechizos negros. Tengo aquí a Ra, que ha estado ayudando al cambio de imagen. Que no me ha dejado, ¿eh? Bueno, yo no estoy aún muy convencido. Todavía no ha terminado el cambio. Ya ha dejado la taleguilla un poco estrecha. Sí. Pero vamos. Yo también te voy a apretar a ti, Aramis. Tengo unas preguntas que creo que llegaremos a tu piedra filosofal. Anda, quita. Vamos a empezar a hacer la varita de la magia. No te metas conmigo, que te dejo impotente, ¿eh? Esa es una pregunta. Empezamos por la primera pregunta. No vayamos a salir. ¿A qué, famoso, persona mediática, has hecho un conjuro o has hecho que no levantara cabeza? A varios. A varios, pero nadie que no se lo merezca y porque se hayan metido a mí, que me hayan hecho llorar, pero principalmente que hayan hecho llorar a mi mamá. ¿Nos atrevemos con un nombre? No, ¿para qué? ¿Para qué? No lo desvelas. Uno de tus máximos castigos, como me has advertido a mí, es la impotencia. ¿Has dejado también a alguien sin sexo en toda su vida? Bueno, vamos a dejarlo... que sí, que no. Eres una persona de creencias cristianas y también haces magia negra. ¿Alguna vez te has sentido tentada por Satán? Yo le conozco profundamente. ¿Conoces a Satanás? Claro, le conozco. ¿Cómo podría? A ver, el blanco sin el negro no tiene sentido. Y el frío sin el calor tampoco. Y el sol sin... o sea, el día sin la noche tampoco. Con lo cual, para poder hacer lo que yo hago, que soy especialista en romper hechizos de magia negra, levantar empresas, recuperar parejas, curar a gente, ya no diré tanto, pero sí darles una buena calidad de vida. ¿Cuál es la relación con Satán, en el tú a tú? Bueno, pues el de tú a tú, tú lo has dicho, tú a tú, pero también, pero creo profundamente en Jesús, pero como figura humana, no como figura divina, ni que haya resucitado, ni la sábana de Turín, ni nada de nada. Todo esto es maravilloso, pero no, para nada es verdad. Una pregunta de mujer fatal. ¿Cuál es la... ¿Tú o yo? No, tú. ¿Cuál es el hombre de tu vida y al que enviarías al infierno? Bueno, el hombre de mi vida... En este momento, pues, podría ser Al Pacino, porque le he conocido y porque tenemos una relación espléndida, pero hay otro morenito en Estados Unidos que también me gusta, me gusta, me gusta. Hablando de quien te gusta, el otro día dijiste que te gustaba la persona, no el sexo. ¿Aramis tiene alma bisexual? Pues no lo sé, porque no me ha llegado la ocasión, pero yo no estoy cerrada. Quiero decir que yo me enamoro de las personas, pero que me he enamorado una sola vez en la vida, ¿eh? Tampoco me voy enamorando por los rincones. Pero que yo me puedo enamorar de las personas. El sexo es que me da absolutamente igual. Haré una elección entre tres personas. Rajoy. Oye, ¿por qué estás tan tenso? Yo, porque es... Yo soy muy tenso ahora mismo. Soy una persona que no aflojo. ¿Tú eres tenso o intenso? ¿Qué es diferente? Tenso e intenso para que no me quiten la impotencia. Siempre quiero tenerla bien. ¡Pues te lo estás ganando! Bien, no. Pues hablamos de Rajoy, papá Benedicto o el rey Juan Carlos. ¿Quién te llevarías a la Riviera Maya? ¿Y quién no te llevarías ni a Polinesia de Portaventura? Bueno, Rajoy, qué lástima. Yo creo que está donde está ahí y mejor que le dejemos tranquilito que haga su trabajo como político, que es lo que tiene que hacer, que para eso cobra. ¿Quién más me has dicho? Te he dicho el rey Juan Carlos y papá Benedicto. Al nazi no me lo llevaría a ninguna parte. No, no, al nazi no me lo llevaría a ninguna parte. A quien me llevaría a un paraíso, pues me llevaría seguramente. Pues yo me la voy a llevar a ella. A mí me la voy a llevar a la verdad. ¿Qué quieres que te diga? ¿A mí se viene conmigo? ¿Ahora, mis? ¿Dejamos la silla y la cadira? Ya me lo he comido, ¿no? Te lo has comido con patata. No me ha dejado al final... Que me llevaría a Mr. Barack Obama. A mí me vas a contar quién es el morenito que te gusta. ¿Esta? Pues lo acabo de decir. ¿Ah, es este? ¡Ay, me gusta rabiar! Fíjate, pues no, la verdad es que es muy guapo, ¿verdad? Va a ser un morenito. Y tiene una inteligencia, que es lo que yo aprecio en los hombres y en las mujeres, una inteligencia superior, ¿me entiendes? De modo que, oye, pues... A la vez quiero que te quedes aquí conmigo porque tengo una persona muy, muy especial para mí. Pero déjame que me despida, ¿no? Venga, claro, ahí tienes tu cámara. A ver, ¿qué cámara es la mía? Pues mira, ahora mismo es aquella, ¿verdad? Pues nada, que me ha encantado estar en Perdona. No, mira, es aquí, nuestro compañero. Y es aquí, que me ha encantado estar con Perdona, con todos vosotros, y que la próxima vez estemos juntos a hacerme el favor de ser felices. Y si me necesitáis, me llamáis al 605-6065-69, que es un teléfono normal, normal, que no es de pago, ¿de acuerdo? Pues eso, ahora nos sentamos, querida. Ahora, siéntate ahora, Miss, porque voy a presentar a un artista que va a dar muchísimo que hablar, ya es muy, muy conocido. Él es Víctor Magán y os presento un vídeo de él. Perdona. 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 ¡Suscríbete al canal! Pues aquí lo tengo, sí, está preparando todo, ultimando las últimas cosas y es Víctor Magán, es el famoso DJ. Estoy encantada de estar esta noche contigo, soy tu fan, además de ser la presentadora esta noche, soy fan tuyo. Y preséntame tu canción, disco, dentro de 11 días en todas las tiendas, ¿verdad? Sí, bueno, ya está en todas las tiendas y el día 8 estará exactamente en todas las de España. Venga, pues oímos a Víctor Magán, aquí está, gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!